No, 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 los caballitos de mar no se tocan. ¿Qué pasó esta mañana con Alex? Ana, ¿me conoces? ¿Sí? Sí. Y los padres no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. ¡Uy! Maricón, un puchito de la madre. ¿Qué? Aprovechás y dibujés a la madre. Sí, que de ahí. Yo me quedo con los caballitos de mar, que son más inocentes y traemos el problema. Ah, no, pero nunca diste un beso a alguno de los chicos. ¿Qué pasa si entra alguien en este momento? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo me puede asegurar que este tipo no es un pervertido? ¿Qué te contó a Alex? Te vas a hacer unos largos y volvés así, sé completamente seco. ¡Boludo, un beso! ¿Cómo se hace un beso? Lo agarro y se mueve la tierra. ¡Boludo, un beso! ¡Boludo, un beso! ¡Gracias!